... Belinda, ¿es que llegaron a Galinde? ¿De a qué? Nos encontramos en vivo directo desde la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana. Ayer en horas de la tarde fue encontrado asesinado el psicólogo Ernesto Galindes, quien también se desempenaba como profesor de psicología de la Escuela de Comunicación Social y además como director del Grupo de Artes Escénicas. No se sabe con certeza cuáles fueron las causas por las cuales el sujeto decidió quitarle la vida al profesor. Mientras tanto, el Grupo de Investigaciones Forenses Venezolanas sigue a cargo de la investigación. Ahora me encuentro con la detective Patricia Salas. Buenos días, detective. Cuéntenos acerca de la información que tienen sobre los hechos. Buenos días, María Alejandra. Tenemos unos audífonos que encontramos en la escena de crimen. Presumimos que es el asesino. Esta pista fue facilitada por el profesor de Historia, José Dovetele, que fue uno de los primeros en entrar a la escena de crimen. Seguiremos investigando hasta encontrar al asesino. Muchas gracias, detective. A continuación me encuentro con el profesor Alejandro Gamboa, quien se desempeña como docente de estadística de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a conocer su opinión acerca de los hechos. Profesor, ¿qué opina acerca de los hechos ocurridos ayer? Bueno, es altamente preocupante la estadística que estamos manejando dentro de la Universidad Católica. Y bueno, la verdad es que estoy muy preocupado. Pude haber sido cualquiera de los otros profesores. Pude haber sido yo mismo. Profesor, ¿y usted sospecha de alguien? Bueno, la verdad es que a mí no me gusta incriminar a nadie, pero todo parece indicar que podría ser un estudiante. Profesor, ¿sabe que hace poco conversé con la detective Patricia Salas acerca de estos hechos? Y ella me comentó que posiblemente el sospechoso pudo haber dejado en la escena del crimen unos audífonos. Si eso pasara de verdad y conociera a la persona que dejó los audífonos, ¿lo delataría con la policía? Mira, obviamente prestaría toda la colaboración que se pudiera para esclarecer este crimen tan horrible con Ernesto. De verdad que sí, por supuesto. Muchísimas gracias, profesor, por su opinión y comentarnos acerca de estos hechos. Esta es la información que tenemos hasta hoy. Gracias, profesor. Gracias. 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 Adele correr cosas gracias. Gracias. Como enницу, entredoen-se con diferentes capas y graban hermosa. Dónde los habría dejado, ya no importa. Gracias. Ero, ero, uno, dos. Chaco. Vento. 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 Chaco. Chaco. Vento. 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 Vamos, párate, ey, párate contigo, párate. ¿Tú eres el dueño de los audífonos? ¿Qué? Tú eres el dueño de los audífonos. ¿Tú fuiste el que mató a los dos profesores? Tú. No pensé que sospechara de mí. Ahora tendré que matarlo con una de las cosas que tanto me gusta y que tanto sufrimiento me ha traído. Por favor, que vas a estar matando tú a nadie, muchacho. ¿Qué te pasa? Muchacho, ¿qué? Sí. ¿Qué te pasa? Ayuda, por favor, ayuda, ayuda, lo mataron, lo mataron. Ay, profesor, vamos, por favor, vamos.